¡Para, para, 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 para! Este es el de la foto. Pero no eran dos. ¡Hostia! Se va a ver el salto en HD. Víctor Sinova, en Facebook. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Vamos, se va a ver. Escapea con un arriazo. ¿Eh? Ya, ya. Ganadería, camines. ¿Cómo te llamadas? Víctor Sinova. Sí. ¿Cómo te llamadas? ¿Ahí, Víctor Sinova? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Eh? Viticauro, buscan y estar. ¿Eh? Víctor Sinova. ¿Víctor Sinova? ¿Bien? ¿Ahí no lo haces? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién es esa? ¿Qué hace hablándome al Messi? Ya estaba agachado, ya que no me hable porque no le puedo contestar por aquí, no puedo, lo tengo bloqueado, para que no me mares. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tolos! Ah sí, yo la conozco La he visto muchas veces Borracha El otro día aquí, el domingo, ¿cómo iba? ¿Cómo le ha dicho? Señora, vayas a tomar por culo Digo, mira, se lo ha dicho con el... No, madre, le da, le da Una pomajua que sí Va a ser un poco confortador ¿Cuál? ¿Qué? Dígale, tú llamar y tiene que a los porcas de hermano Tienes dos hermanos El de la solera verde y este de la solera verde Omar ¿A quién es su hermano? Vaya familia ¿Cómo que vaya familia? Dígale, ¡Hola, hermano! ¡Bien! ¿Pero qué pasa? Está rey metida al reviento A pelo Márate por cárcelos en medio No, 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 no Ya está muudido No me le canses, que mañana tiene que salir No me le canses, que mañana tiene que salir ¿No? Ahí va, ahí todo el barragán ¿No te caes bien mi miedo? O sea, mi hermano Sí, sí No, porque has dicho que no había querido No te rías, eh Sí, hijo Es mi hermano ¿Quién? El Javi Bel No pasa nada, luego lo subo a YouTube. Yo soy de calle. Sí, esas son ingresos. Pues le grabé en Villabragina, que casi le di un besito en una vacuna. ¡Yo, guapo! Este es mi primo, el que está bajando por aquí es mi primo. Vale, vale. Vale, pero ¿cuánto cobras? Vale, vale. ¿Cuánto cobras? Esa información es confidencial. Es de iglesias de trabajo. Yo vivo en sordecillas. Ya, ya, ya lo sé. ¿Te gusta mi pueblo? Bueno, estuve el año pasado cuando soltaste los tres toros, eso. ¿Qué? No, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Un campero de un toro solo y se va súper rápido. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Uy, cómo se lo digo a mi hermano, eh. Hola. Mira. Saluda al director. Este es mi otro primo. Hola, director. Vale, vale. Este es mi otro primo. Y a todo el pico. ¡Vamos! Se le damos. Se le damos. Se le damos. Y algo, ya, ya el Eduardo le conoce, ¿no? Y algo, ya el Eduardo lo conoce, ¿no? Y algo ahí al Eduardo lo conoce. Y algo ahí a Federico. Ah, mucha gente. ¿A qué año lo presentan? Mucha gente. Veo. ¿El pueblo lo presentan aquí, aquí? Se le daba. Pero, no se le daba. Y algo ya… Mira, a mí algo nos llama. ¿En el cielo? Luego tengo que silenciar el directo. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!